Todo peor vecino, siempre en todas partes, tu cena comparte con el un vecino. Tiene pan y el vino y muestra en la nascena, su ropa estrena con delicadeza, y empieza la fiesta en la noche buena. Música Día fiesta A los nueve meses, poco mas de un día, Fue que le tocó el Santo María, fue que le tocó el Santo María. Fue que le tocó el Santo María.